Galácticos, porque nos gustan los fichajes, les vamos a traer el flop 5, que no el top 5, no confundirse, el flop 5 de los peores movimientos que ha hecho el Madrid en el mercado de invierno o los que se pensaba que iban a salir bien y terminaron saliendo mal. En el número 5 llega Lazana Diarrá, el popular Laz, que jugaba con el número 10. Yo sé que esta puede ser una decisión un poco controvertida. Laz llegó en 2008 del Portsmouth por 20 millones de euros y lo hemos puesto en esta lista más que todo por los que se esperaba de él. Se esperaba el nuevo makelele, el nuevo pulmón, el nuevo motor en la medular y al final, con muchos saltos y muchos bajos, se terminó yendo del Madrid sin pena ni gloria en el 2012 a Rusia. En el 4, Fernando Gago. Yo con Fernando Gago os voy a remitir a una firma de Santiago Segurola y a su primer párrafo. Buscar, Guardiola ha vuelto y juega en boca. El primer párrafo no os vais a parar de reír. Gago se la pegó en el Madrid porque no se sabía si era un destructor, si era un constructor, si tenía personalidad, si no tenía. En fin, Gago no hizo nada, lo ponían ahí a jugar y nada de nada. Venía a sustituir a Redondo para Segurola, Guardiola, pero bueno, se fue sin pena ni gloria, volvió a boca, creo que se rompió el tendón de Aguiles, una pena. Pero nada, en el Madrid, Gago, bueno, uno más que pasó por ahí y fracasó. En el número 3 llega Thomas Gravesen, patentando la graveciña. Thomas Gravesen llegó en el invierno del 2005 después de haber hecho una gran Eurocopa con Dinamarca. Y era un jugador también del que se esperaba mucho porque supuestamente tenía un control y una presencia tremenda en la medular. Pero en un entrenamiento se peleó con Robinho, Capello lo apartó por indisciplina. Y en verdad se volvió un espectáculo de ver, más por lo bueno, por lo rocoso que era Thomas Gravesen, un medio capita duro, duro. En el 2 sí me duele, me duele que esté en el 2 Casano porque era uno de mis jugadores favoritos. Y el talentino. En el Madrid ha llegado pasado de todo, pasado de peso, pasado de la vida, pasado de revoluciones. Entonces, cuentan que en las concentraciones chantajeaba a gente del hotel para que le llevara comida, para que le llevara bollos, para que le llevara no sé qué, para que le llevara tías. En fin, Casano, un talento desperdiciado. Pero repito, tenía clase, tenía calidad, era imaginativo, era diferente. Pero en el Madrid fue igual que todos los bandarras que han venido aquí a llevarse lo muerto y a no hacer absolutamente nada. Casano, ¿qué hiciste? Y en el número 1, el budinazo más grande de la historia de los fechajes de invierno y probablemente también de los de verano, Julien Faubert. Por supuesto, jugador que llegó en el 2009, en el invierno del West Ham, a pedido de Juan de Ramos Expresso por 1.5 millones. Y al final, nada, terminó jugando en su historia madridista 60 minutos nada más y se hizo más famoso por un par de despistes. Número 1, un día que no fue a entrenar porque pensó que tenía el día libre, estaba pensando en otra cosa. Y número 2, por las famosas fotos y videos de Faubert echándose la siesta en un partido contra el Villarreal. Bueno, Galácticos, estos han sido nuestros pufos del invierno que permanecerán para la historia en invierno, en verano, en otoño y en verano. Así que queremos saber los vuestros, a ver si me daríais alguno más o a ver si queréis tomar algo para que se os olvide que estos tíos pasaron por el Madrid. Y así como así, señores, darle a like, suscribirse, no se olviden de seguirnos en Twitter, Snapchat, Facebook, que estamos en todas partes, en Instagram también, aquí en esta hermosa plaza. Y nos vemos, Galácticos. Guardiola vuelto.